Yo creo que el presidente electo, Javier Milei, hizo algo así como cambiar la motosierra por un alicate. Fijate, vos hablabas, los jefes de bloque, ¿quiénes son los jefes de bloque? El jefe de bloque de senadores de la Libertad Avanza es José Abdala. José Abdala era presidente del PRO en San Luis, o sea, un hombre de la casta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ah, digo, se me ocurre. No te quise mencionar la palabrita mágica porque entendía que tal vez era muy violento, ¿no? Pero digo, ¿dónde está, ahora que lo decís te lo pregunto a vos, ¿dónde está, vamos a terminar con la casta? Hay una casta nueva en realidad, terminamos con la casta anterior pero tenemos una nueva. No, es que es la misma casta revivida. O sea, Baglini, digamos, hubo un político en la Argentina brillante, muy inteligente, que se llamaba Baglini, es un radical de la provincia de Mendoza, que existe su... Raúl Baglini hizo un teorema, que es algo así como a medida que te acercás al gobierno te vas poniendo un poco más serio. Digo, fíjate que la promesa de dolarización y cerrar, quemar el Banco Central murió hace unos días atrás cuando el presidente electo, Javier Milei, cesó en sus funciones al señor Ocampo, que era el principal impulsor de esta medida. O sea, a ver, todos pensábamos que íbamos a cobrar sueldos en dólares, etcétera, ese disparate, ese disparate monumental, ¿no? Y ahora, ¿en qué? ¿En qué quedó? En Toto Caputo, en Luis Caputo, que es un hombre que fue funcionario de Macri y que forma parte de la casta económico-financiera de este país. Tiene una consultora económica muy importante y tiene vínculos con el sistema financiero estadounidense muy interesante. En Estados Unidos, otro dato, en Estados Unidos la referencia para Javier Milei era Donald Trump, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no? Claro. Bien. ¿Con quién se reunió el señor Milei? Sí, ayer con Bill Clinton y Chris Dodd, ex-presidente dos veces de los Estados Unidos, Chris Dodd es un lobista, en lo que se conoce como lobista, ambos demócratas, Bill Clinton dos veces presidente demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Digo, marido de Hillary Clinton a quien Trump le robó la elección. Digo, ¿con quién viajó, Milei? Con Gerardo Huerta, ¿en quién es Gerardo Huerta? El presidente del Comité Olímpico, sí. Es de una famosísima familia de empresarios muy poderosos de la Argentina, que suena como embajador en los Estados Unidos y que no tuvo mejor gesto patriótico que pagar 250.000 dólares el avión privado que tomó Javier Milei y su comitiva para ir a Estados Unidos. Digo, ¿quiénes suenan como candidatos a ser presidente del bloque La Libertad Avanza? Que no es el bloque mayoritario ni mucho menos, todavía no se sabe cómo va a quedar eso. Cristian Ritondo o Randazzo, que ninguno de los dos es libertario, uno viene del PRO, el otro Randazzo, que a ver, si son la casta, si no es la casta, la casta ¿dónde está? Ahora, Oscar, si nosotros supongamos que dejemos de mirar con este ojo criticón que estamos teniendo el gobierno que llega de Javier Milei y pensemos en que de verdad ese hombre pretende con estas convocatorias hacer un gobierno de unidad, como también lo propuso Sergio Massa. Digamos que lo quiere hacer. Me gustaría poder trasladar la economía y la política internacional que nos estás contando al llano. Es decir, acá hay dos grupos importantes de habitantes en la Argentina. Los que por suerte pudieron tener unos dolaritos y algún plazo fijo y los que no tienen nada. ¿Qué hacemos, qué hace este gobierno que entiendo es de derecha y que entiendo es liberal y que son conservadores de derecha, o sea, tienen todo lo que no tiene este gobierno actual de Alberto Fernández, digo, lo blanco y lo negro, la mismísima oposición está en este momento sucediendo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen dolaritos y un plazo fijo? ¿Qué hacen con esas inversiones? ¿Y qué pasa con el que no tiene nada, que está siendo amenazado porque no le van a pagar el aguinaldo? ¿Qué venimos corriendo? Yo creo que en esta última semana, 10 días, aumentó por lo menos el 65% la comida en el supermercado, lo que sea, está por lo menos un 65% más caro. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque ahora no tenemos, como decía, hay una que anda diciendo que quiere devolver el voto, que no quiere votar a mi ley, que quiere devolver el voto. Ahora no podemos devolver el voto, tenemos que ver qué hacemos, ¿no? El otro día le decía a un amigo que en tres meses nadie va a votar a mi ley. Nadie lo votó, ¿viste? Sí, claro. Cuando fue con Menem, cuando fue con Menem que nadie lo había votado, algo parecido va a suceder. Mirá, creo, en función de esto que te digo, de este acercamiento a la realidad objetiva, el que va a ser ministro del Interior, el señor Franco, es un tipo, es un hábil caminador de la política argentina, nunca tuvo cargo, pero siempre ha sido un lobista de primera, conoce la provincia porque fue presidente del Banco Provincia cuando, en la primera gobernación de Daniel Scioli, ¿no? Digo, pasó por ahí, yo lo conocí ahí a francos en realidad. Pero bien, ¿qué va a pasar? No creo que haya un desarme inmediato de los planes sociales, creo que esos aumentos que vos has visto se van a aumentar, los precios van a subir más. Básicamente, tenés un gobierno con el síndrome del pato rengo, porque nadie le da, pero ni le levantan el teléfono, no, se acabaron los precios, los precios justos, los precios libres, los precios acordados, todo, ahora van a ser todos precios libres, y el principal precio libre va a ser el dólar. No creo que haya una escapada tremenda del dólar, no porque ya el dólar no está tan bajo como alguno pensaba, estamos hablando de dólares a mil pesos, ¿no? Mil cien, mil doscientos pesos, pero tenés todos los aumentos por venir. Se hablaba, por ejemplo, liberar la cuota de las prepagas. Está bien, acá, aquí, en la costa, quizás no tenga mucho impacto, porque hay muy poquito de eso. Pero en el resto del país puede ser un impacto muy fuerte. ¿Qué va a pasar con el aumento de los servicios? ¿Qué va a pasar? Te digo algo que pasó totalmente desapercibido. Se derogó el decreto que limitaba los aumentos en telefonía celular e internet. Sí, sí, sí. O sea, es como que, viste, nadie lo tomó en cuenta. O sea, esperate eso, porque esos dos servicios aumentaron un 50% de lo que fue la inflación. O sea, le van a dar un sacudón importante. A mí me preocupa también la gobernabilidad, porque el año, este año, hasta lo que va de este año, la provincia de Buenos Aires recibió 410.000 millones de pesos de fondos adicionales. Se llama fondo discrecional, pero la palabra no es peyorativa. ¿No? Digo, se llama así, fondo discrecional. El gobernador Axel Kicillof ya pidió a la autorización para tomar deuda por 150 millones para pagar los primeros, lo que prevé el gobierno provincial, que van a hacer algunos movimientos importantes. Los intendentes le están pidiendo fondos para pagar los aguinaldos. A diferencia de lo que puede pasar en otros lugares, y esto puede ser paradójico, mientras que aquí en la costa comienza quizás la temporada alta de trabajo, de demanda laboral, posiblemente en otros municipios, el corte de la obra pública, etc., genere bolsones de desocupación importantes. Junto con la caída en el nivel de ingreso del promedio, del argentino promedio, que va a ser menos arreglos, se van a caer las changas, etc. Vamos a tener, me parece, unos meses bastante duros. Bastante duros. Y no sé si esa dureza va a significar la solución del problema argentino. Sobre todo el problema inflacionario, que mi ley cambie lo que pensaba de la casta y se reúna con políticos y todo lo demás. A mí eso, la verdad, que ya soy bastante grande, lo vi muchas veces, no me preocupa. Pero sí la gente, como decís vos, ¿no? Por supuesto. Sí la gente. ¿Qué hacemos con la gente? O sea, cortamos de cuajo todos los planes sociales. Lo que el gobierno de Alberto Fernández le sacó a los jubilados y pensionados, supera, casi duplica lo que le sacó Mauricio Macri. Son datos oficiales, ¿eh? Son datos oficiales. En lo que va del año, el gasto social en jubilaciones y pensiones cayó un 20%, por ejemplo, solamente en este año. Digo, ¿cuál es el límite del ajuste? Uno siempre tiene que ir calibrando eso. Por eso te digo que me parece, me parece, que más allá de cuestiones así muy grandielocuentes, como bueno, le voy a dar aerolíneas argentinas a los trabajadores, o voy a privatizar YPF, privatizar YPF es casi imposible por cómo está armado todo. Pero no importa, más allá de esos anuncios, va a tener que cambiar la motosierra por el alicate, porque si no vamos a tener realmente problemas. No es fácil, no es teoría. Esto no es teoría. Acá estamos hablando de gente que la está pasando muy mal ahora. Exacto. Y que la puede... Y nadie se hace cargo, Oscar. Digo, el gobierno que está, como se va, poco le importa cuánto estamos pagando el paquete de fideos en referencia a cuánto lo pagamos el sábado antes del balotage, y el que viene se está ocupando en lo que viene. Entonces, nadie se ocupa de nosotros. 5.000 pesos el kilo de asado en el país de la carne. Entonces, nadie se ocupa de nosotros. No, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente... ¿Sabes cómo es el hecho? Yo voy siempre al supermercado ese que nos conoce a todos. Sí, claro. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y le digo, le cuento a mi mujer, ¿sabes cuánto está el kilo de uva? 4.500 pesos el kilo de uva. Sí, sí. 2.500 pesos el kilo de tomate. 1.900 pesos los cherries. Digo, o sea, vos me decís, bueno, ni tomate, ni tuco. Nada, nada, nada. Nada, nada, fideo pelado nomás. Somos Radio Noticias.